Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, es acusado de fraude millonario. Fue durante el programa Ventaneando que Roberto Morales, empresario restaurantero, manifestó que Pablo Moctezuma, expareja de Alejandra Guzmán y padre de Frida Sofía, lo defraudó por varios millones de pesos. Luego de que externara públicamente su apoyo a Frida Sofía tras denunciar a su abuelo Enrique Guzmán por presuntamente haberla abusado durante la infancia, ahora se revela que la expareja de Alejandra Guzmán está envuelto en un lío legal. De acuerdo con el programa de espectáculos, Roberto tiene una denuncia abierta en contra de Pablo Moctezuma por una estafa de más de 10 millones de pesos que le adeudó desde el año 2007 por la venta de un restaurante ubicado en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Este personaje lo conozco en uno de mis restaurantes que tenía ubicado en Reforma Lomas. De la nada llega, se presenta como cliente y a platicar conmigo que estaba interesado en comprar el restaurante. Contó el empresario. Durante la entrevista, el empresario relató cómo era la forma de operar del padre de Frida Sofía. En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones, y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta, hasta que después de mucho tiempo me cansé. Pasó cerca de un año aproximadamente en lo que me traía a la vuelta y vuelta. Incluso como habíamos llegado a la negociación de vender el restaurante, me invitaba a ser parte del nuevo, cosa que nunca se consumó. Parece que ya tenía todo planeado. Ya le había entregado los documentos del restaurante, porque él había firmado contratos conmigo y pagarés. En aquel entonces, creo que fue en el 2007, estábamos hablando de varios millones de pesos, alrededor de entre cuatro y cinco millones de pesos. Sin embargo, esta no fue la mayor sorpresa que se llevó Roberto Morales, pues después de entablar una demanda civil, descubrió que Moctezuma no tenía ningún bien en garantía. Intenté llevar las cosas a un embargo de propiedades, embargo de las cuentas, pero mis abogados se dieron cuenta que no tenía nada a su nombre. Nada existe a su nombre. Las cuentas no tenían fondos, las cuentas no eran de él. Las acciones que me había dado en garantía del restaurante no eran de él. No tenía nada, absolutamente nada, relató. La denuncia de Morales cambió en ese momento al estatus de fraude, proceso que se lleva a cabo en el ámbito penal, situación que lo hizo descubrir que no era el único defraudado. Todo empieza cuando nos damos cuenta con la parte penal que yo no soy el único defraudado. Por poner un ejemplo para que sea entendible, me compra a mí el restaurante y no me lo paga. Y luego el restaurante lo vende cuatro veces a cuatro inversionistas más, en donde tampoco les puede cumplir. Aunque en su momento Pablo estuvo recluido en el reclusorio norte por una de esas demandas y después recuperó su libertad, al llegar a un acuerdo con el denunciante, Roberto asegura que él no pudo hacer que la ley actuara en su caso porque el padre de Frida Sofía obtuvo un amparo. Sin embargo, el empresario puntualizó que su denuncia sigue vigente, a pesar de que han pasado más de 10 años, por lo que no descansará hasta obtener justicia. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!